Muy buenos días chicos, arrancamos un nuevo día de trabajo, hoy día 11 de enero del 2023, y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros, viendo qué oportunidades nos pueden presentar y cómo van las perspectivas de esta semana. Hoy estamos miércoles, mitad de semana, y podemos darnos cuenta en lo primero que revisamos ahora es el calendario económico. Podemos visualizar que el día de hoy sí tenemos noticias relevantes a las diez y media de la mañana, que son los inventarios del crudo. Luego a la una de la tarde tenemos las subastas de deuda, lo cual va a mover un poquito el mercado, pero ya a esa hora normalmente ya las posiciones están puestas y ya hay direcciones definidas. Así que lo más relevante que tenemos el día de hoy es la noticia de los inventarios del crudo. Como siempre, si tienes posiciones abiertas, debes tener mucho cuidado, debes protegerlas, y si no, pues espérate unos 10, 15, 20 minutos después de la noticia, para que puedas poner tus posiciones y tener una visión más clara de lo que potencialmente podría hacer el mercado. Pasamos a revisar los gráficos, y lo primero que hacemos es revisar el VIX que sigue cayendo poco a poco, paulatinamente, ahorita nos encontramos en 20.76, pero es definitivamente un VIX manejable, la volatilidad no está tan alta, por lo cual pues probablemente vamos a tener un día relativamente tranquilo para operar. Pasamos a revisar el SP500, que el día de ayer tuvo un impulso alcista, intentando llegar a zonas de máximos y rompiendo la estructura que venía definiendo de un movimiento bajista. Ok, nosotros habíamos visto que el SP500, después de haber llegado a esta zona de máximos, había empezado un movimiento bajista. Aquí había hecho un falso rompimiento, y el precio aquí comenzó a dar un giro. Podemos darnos cuenta, el precio aquí empezó a acumularse, aquí hizo un falso rompimiento, aquí hizo un último barrido de stops, nos podemos dar cuenta, llegando y testeando el punto de control en los niveles de los 4174, y el precio comenzó a dar un giro bajista. Entonces, nos ubicábamos en un movimiento bajista, el cual iniciaba en los 4174, el precio ha sido un impulso, un falso rompimiento, y aquí procedió a acumularse haciendo un retroceso, o en este momento nos encontramos haciendo un retroceso. Ok, el precio había hecho un falso rompimiento ya el día lunes, el cual lo llevó a ser el máximo anterior en los 3971, esto puede ser simplemente el retroceso para continuar con el movimiento bajista, haber encerrado algunas órdenes, algunas tantas órdenes aquí en el transcurso de estas dos últimas semanas, y aquí continuar con el movimiento bajista como tal. El día de ayer el precio testea, la ruptura, el nivel de la ruptura en los 3918, haciendo ahí un soporte, y en teoría continuando con el movimiento alcista. Ok, ¿qué tenemos para el día de hoy? El día de hoy nosotros tenemos que darnos cuenta, en este máximo de los 3975, si el precio llega a romper ese máximo, muy probablemente va a venir a buscar máximos anteriores en los 4054. Sí, caso contrario, lo que hizo aquí simplemente fue un falso rompimiento, está motivando un poquito las compras, y de ahí posteriormente hacer algún tipo de movimiento a la baja, donde buscaría los niveles de los 3974 en el siguiente soporte. Eso es lo que podría estar dando, para hacer eso, pues debe romper el nivel de los 3921 aproximadamente, hacia abajo, sostenerlo, y de ahí tendríamos una confirmación de la continuación del movimiento bajista. Si no, lo que estaríamos viendo es un... es que el precio está trabajando entre los 3738, entre los mínimos, y los 4054 en los máximos, y ahorita, con esta dirección, con esta opción, estaría buscando los máximos a los 4054 aproximadamente. Vamos a ver ahora el petróleo. Ok, el petróleo, nosotros ya habíamos hablado de que el petróleo se encontraba en un... estaba retomando la tendencia bajista, a partir de aquí, de este nivel de los 81,59, 81,60, el precio hizo un fuerte movimiento bajista, hizo un retroceso, como podemos darnos cuenta, el día de... el día lunes hizo un impulso hasta los 76,80, y de ahí el precio retrocedió, y está intentando otra vez ir hacia arriba. Lo que podríamos tener el día de hoy, con la noticia de los inventarios, es que el precio haga un impulso, hasta los 78,62, muy probablemente, y aquí deberíamos estar muy atentos, a ver qué sucede, si el precio llega a romper la zona de máximos anteriores, y ahí podría estar buscando, los máximos en la resistencia de los 84,75, o lo que haría simplemente es un retroceso, para barrer todas estas órdenes de compra, y buscar el movimiento bajista, que lo llevaría hasta los 70 con... hasta los 70 dólares, aproximadamente. Vamos a ver ahora el oro. El oro continúa con su movimiento alcista, muy, pero muy, 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 muy lento, o sea, está haciendo un poquito de fuerza para llegar al nivel que nosotros habíamos previsto, que está en los 1,899, 1,900 dólares aproximadamente, y aquí vemos que está perdiendo algo de fortaleza. Hay que ver qué sucede el día, en los siguientes días, con el mercado accionario, puede ser que el oro esté alcanzando los niveles máximos en los 1,900, y de ahí tenga que hacer algún tipo de retroceso, que lo lleve a los 1,800 con 30 aproximadamente. Sin embargo, pues, por lo pronto nos mantenemos con la tendencia alcista, y a ver qué sucede, si alcanza los niveles de los 1,900 como resistencia. Vamos a ver el euro dólar, que ya se encuentra en los niveles del dólar con 0,7, el precio después de haber hecho el retroceso que habíamos visto en este soporte del dólar con 0,5, 0,73, llega al máximo anterior, en el dólar con 0,7, 440, y aquí debemos estar muy atentos a ver si el precio tiene la fortaleza suficiente para romper y buscar los niveles del 0,7 con 778 o 800 aproximadamente, que es el máximo anterior, y ahí ver si tiene fortaleza o el precio haría un nuevo retroceso. Vamos a ver ahora el Bitcoin que ha tenido una recuperación, ya se encuentra en los 17,400 dólares por encima de ellos, pero aún no podemos decir que esto se esté recuperando. Lo que estamos viendo es el periodo largo de acumulación del Bitcoin, donde ya rompió el soporte, perdón, la resistencia anterior en los 17,000 dólares, y potencialmente estaría buscando este nivel de los 17,740. Aquí debemos estar muy atentos a ver si logra seguir y si llega a romperse este máximo de los 18,300 o 18,400, podría estar buscando definitivamente un nivel máximo anterior y podría llegar a los 20,000 dólares. Caso contrario, el precio lo que estaría haciendo es un proceso, seguiría con el proceso de acumulación, donde vendría a buscar otra vez liquidez a los 16,300 dólares, y ahí habríamos que estar atentos a ver si busca mínimos anteriores, donde podría llegar hasta el soporte de los 15,550. Ok, y con esos niveles chicos, nosotros terminamos la revisión del día de hoy, de mitad de semana. Si tienes alguna duda, pregunta, consulta, déjala acá abajo en los comentarios, nos gustaría leerte y ver qué opiniones podemos compartir. Si no te olvides de regalarnos ese poderoso like, por favor, de suscribirte a este canal, que con eso nos ayudas un montón a seguir trabajando en este proyecto. Estamos trabajando en un pequeño curso gratuito para compartirlo a través del canal. Así que, por favor, regálanos ese like, ayúdanos a seguir creciendo, y sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas un excelente día. ¡Chao!